¡Viene! Este es el país de la maravilla, Virgen de Altagracia ¡Qué paisazo! Aquí no se pasa hambre, ni se abusa del obrero Aquí no se pasa hambre, ni se abusa del obrero Todos vivimos contentos con el patrón que tenemos Este sí es el país donde se puede vivir ¡Tenémoslo todo el tiempo y agua por todos los barrios! Y los recitos te llegan que el coche le puede pagarlo Este sí es el país donde se puede vivir Este sí es el país donde se puede vivir Aquí hay fuentes de trabajo en el territorio entero No nos hace falta de nada porque de todo tenemos No nos hace falta de nada porque de todo tenemos Este sí es el país donde se puede vivir Este sí es el país donde se puede vivir La leche y todo es barato, aquí no es cargada la vida Este país va muy bien, esto es una maravilla Este sí es el país donde se puede vivir Este sí es el país donde se puede vivir Mire, para, le dije que no me hable disparate Este es el país de la maravilla Usted no sabe que aquí fue que Dios se limpia el sudor Esto es lo último Vengan turistas, vengan gente Para que vean que paisazo Ja, 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 ja ¡Ah! 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 Tenemos luz todo el tiempo y agua por todos los barrios Tenemos luz todo el tiempo y agua por todos los barrios Y los recibos te llegan que coche le puedes pagarlo Este si es el país donde se puede vivir Aquí no se pasa hambre ni se abusa del obrero Todo vive y no contento con el patrón que tenemos Este si es el país donde se puede vivir Y vuelvo y te digo Que aquí fue que Dios se limpió el sudor Como usted viene a hablar de mi país Esto es una maravilla ¡Vacílalo! Infeliz En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ayúdame, San Gelacho A no irme de mi país ¡Que viva mi país! ¡Cógelo ahí, compa! ¡Echa chicho! ¡Oyeme! El mismo sabor De los peluches De Blas Duran Este sí es el país donde se puede vivir Este sí es el país donde se puede vivir Este sí es el país donde se puede vivir